Este regreso a clases, los más pequeños aplican su estilo con Skull Kids de Andrea y Ferrato. El mejor calzado en calidad, seguridad y diversión. Todos llegan a clases con sus nuevos zapatos escolares que están libres de plomo para que los más pequeños crezcan sanos y fuertes. Y con la tecnología exclusiva Power Reflex para que siempre estén protegidos. Su nueva plantilla 3D Foam para que tengan máximo confort. Independientemente del calzado que elijas, balerinas, tibar, choclo o botín. Por supuesto, también tenemos tenis y divertidísimas botas de lluvia que brillan en la oscuridad. Porque amamos el regreso a clases con Skull Kids de Andrea y Ferrato.